¿Cómo están? Les traje una colchoneta inflable de la marca Doite. Pesa 170 gramos, casi 800 gramos. De largo tiene 184 centímetros, de ancho 60 y de grosor 3 centímetros. Vamos a ver cómo es. Estoy muy contento. Hace tiempo que iría traer una. Viene en su bolsito. ¡Qué bacán! Miren en su bolsito. Así viene. No pesa nada, la verdad. 800 gramos y lo siento. Pensaría que pesa menos. ¿Cómo es la colchoneta? Este tiene que ser, si se me llega a pinchar. Si se me pincha, le colocamos. Me gusta el color. Me gusta mucho este color. Vamos a entrar en la cajita. Y aquí está. Oh, miren, miren. Tiene una marra. Me gusta. Tiene una marra simpática. Vamos a dejar ahí. Y la vamos a desenvolver. Y así queda. Así sería. Ah, qué simpático, miren. La colchoneta tiene como unos puntitos. Y yo creo que estos puntitos es para que no se muevan dentro de la carpa. Cuando uno se mueve y se puede girar, uno se puede a... que simpático me gusta. Mide un metro ochenta y cuatro. De ancho mide sesenta. Y de grosor tres centímetros. Está súper simpática, me gusta mucho. A ver si la puedo girar al tiro. Y tiene una boquilla... Y tiene una boquilla... Ah, ya entiendo. Cuando se abre y se cierra. Qué simpático. Ya. Ya. La muy simpática. Si yo la abro, uno la voy... Y si la cierro, listo. La tapa no se sale. Fue una sola, listo. No se sale. Quítame la boca. 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 Gracias. ¿Cuánto me demore? Yo creo que un minuto. Oh, está súper duro, miren. Está muy genial. Oh, qué bacán. Ahí pueden ver más o menos la distancia. Está súper buena. Y me gusta porque tiene como una cosita como puntitos. Y así no se mueve ni la carpa. Y como tengo la Himalaya 2, como se acuerda, la Himalaya 2 en la cola como que se cierra. Y justo si duermo con otra persona, un compañero o compañera, está como perfecto. Y tiene estas cosas como para no irse a los lados parece, creo yo. Y es de la marca Doite. ¿Cómo están? Hoy les quería mostrar la colchoneta. Hoy estuvo súper buena, con mi suerte cómodo. Obviamente le agregué una colchoneta plegable. Y esto es una colchoneta instable. Me gustó harto. En el saco de dormir siempre le coloco como ropa limpia. Lo uso como almohada. Y está súper buena. Me cuesta ahí. Óyeme. Ahí. Está súper buena. Me costó harto. Está súper cómoda. Y aparte, lo más importante, no se le fue ni el aire. Miren. Miren. Están súper duras. Aquí esta parte más angosta, si se acuerdan. Súper angosta acá. Por aquí. Está súper cómoda. Me gustó harto. La recomiendo. Ahora vamos a desarmar la colchoneta. Está súper dura. Me gustó. No se desinfló en la noche. Lo encuentro muy simpático. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.